Música Que vive, que vive Que vive, que vive Te jodio Te jodio Te jodio Bueno, feliz año Realizamos 2012 Para matizar Super Grupo Juaneco y su grupo Tendríamos que reflejarse La participación Para podernos hablar las fotografías Con la paciencia Que nos trae el camino Señoras y señores Los primeros grupos Un bonito Con Juaneco y su grupo Como ahora sí Hombres cancines Mucho boller Llegará muy imprescindible Muy imprescindible Y conoce la variedad De todos los cancines Por supuesto